Música Deja de querer tantito, que el tiempo lo puede todo Deja que llame despacio, que te va a gustar mi modo Mi compromiso es que de ti, que de fe estoy sintiendo Déjame amarte un poquito y lo demás, déjalo al tiempo No te preocupes, que va a pasar cuando te quieras No te preocupes, todo irá bien, cuando tengas junto a mi tu piel Estás al norte y estás al sur, estás viviendo en mi corazón Eres oriente y eres podiente, eres mi sueño más imponente Mi compromiso es que eres de querer, me estoy sintiendo Déjame amarte un poquito y lo demás, déjalo al tiempo Música Mi compromiso es que de ti, que de fe estoy sintiendo Déjame amarte un poquito y lo demás, déjalo al tiempo No te preocupes, que va a pasar cuando te quieras No te preocupes, todo irá bien, cuando tengas junto a mi tu piel Estás al norte y estás al sur, estás viviendo en mi corazón Eres oriente y eres podiente, eres mi sueño más imponente Mi compromiso es que de ti, que de fe estoy sintiendo Déjame amarte un poquito y lo demás, déjalo al tiempo Mi compromiso es que de ti, que de fe estoy sintiendo Déjame amarte un poquito y lo demás, déjalo al tiempo